Muy buenos días, un saludo a usted, a los colegas senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial, a los representantes de la Cámara que nos acompañan, a los señores gobernadores, al alcalde de La Macarena y de San Vicente del Caguán que nos acompañan, a los demás invitados especiales, a la directora del IGAC. Presidente, por designación de la mesa directiva, soy ponente y coordinadora ponente con el senador Eduardo Pacheco del diferendo limítrofe entre los departamentos del Caquetá, del Meta y del Guaviare. Y desde el año pasado habíamos solicitado la audiencia pública, habíamos pensado hacerla presencialmente tanto en el Meta como en el Caquetá y en el Guaviare, pero lamentablemente se nos cruzó la pandemia con el inicio de las sesiones y el semestre pasado no logramos realizar esta audiencia y por eso en el día de hoy la audiencia pública lo que busca fundamentalmente es escuchar a las partes, a las partes que son fundamentalmente los tres departamentos en cabeza de sus gobernadores y el IGAC que tiene su informe técnico. Yo voy a hacer una presentación inicial para poner en contexto cuál es el alcance del diferendo limítrofe y posteriormente lo hará el senador Eduardo Pacheco también como ponente y ya como usted bien lo dijo, presidente, las diferentes intervenciones. Entonces, quiero verificar si están... ¿Sandra, se está viendo bien, Sandra? Sí, señora, se está viendo. Sí, Charo. Ah, bueno, perfecto. Quería ahora como ver si me permitía pantalla concreta. Una interpelación que yo quiero aclarar a los invitados y a los presentes colegas nuestros y a nuestros colegas representantes de la Cámara que solamente tendrán uso de la palabra los ponentes del Senado de la República y los invitados y la señora del IGAC. Lo demás somos simples espectadores a escuchar para después esperar de parte de ustedes la decisión sobre este proyecto. Yo la quería aclarar. Gracias, presidente. Inicio entonces poniendo en contexto en qué cuál es la problemática que nos toca abordar en el Congreso de la República para dirimir. Lo primero es importante saber que de acuerdo con la Constitución Nacional, con la Constitución Nacional, en su artículo 290, se hace necesario esa revisión de los límites entre entidades territoriales y, por supuesto, para poder ser publicados los mapas oficiales de la República de Colombia. Con la ley 1447 del 2011, desarrolla la ley el artículo 290 de la Constitución y faculta al Congreso de la República fijar o modificar los límites entre regiones territoriales de los niveles departamental y del Distrito Capital de Bogotá. Cuando hay límites dudosos, el Congreso de la República entra a solucionar los conflictos de ese diferendo limítrofe entre las regiones territoriales y los distritos y los distritos de los departamentos. No me pico. Pico aquí. Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste fundamentalmente este conflicto, estas diferencias que hay en los límites? Presuntamente, de acuerdo con lo revisado, hay una errónea interpretación por parte de los departamentos de las normas que lo crean. O sea, cada uno de los departamentos tiene su propia norma de creación y se han hecho interpretaciones de lo que las normas, cuando define el área del departamento, los límites del departamento, dice. Y entonces ahí es donde entra la dificultad. Según el departamento del Meta, considera que su territorio se extiende hasta un... Según el departamento del Meta, su territorio se extiende hasta un punto en el que Caquetá afirma tener jurisdicción. Entonces, la ley 78 del 81, que crea el departamento de Caquetá y fija los límites en su artículo segundo, define hasta dónde llega el límite de lo que tiene que ver con el Meta. Hasta encontrar el cauce del río Ajajú o el río Apaporis. Este río, aguas arriba hasta su nacimiento, punto donde concurren los territorios de Meta, Guagviar y Caquetá. De ahí se sigue en dirección general norte-oeste por toda la cima de la cordillera que divide las aguas que van de al río Guayabero, de las que fluyen al río Caquetá hasta el punto más alto del Cerro Neiva en la cordillera oriental, sitio donde concurren los territorios de Huila, Meta y Caquetá y de este cerro siguiendo por el filo de la cordillera oriental. Más adelante les voy a mostrar el mapa. Esto lo traía la ley que crea el departamento del Caquetá. La ley que crea el departamento del Meta que es anterior porque ustedes recuerdan que del año 59 define cuáles son los límites del departamento del Meta. Entonces ellos en los límites dicen por el río Guaviare o el río Oguayabero y fíjense que aquí lo teníamos también en Caquetá se sigue luego aguas arriba hasta el punto en donde lo intercepta el meridiano que pasa por el sitio de nacimiento del río Ajajú o Apaporis. De ahí por este meridiano en dirección sur hasta el nacimiento del río Ajajú punto en donde concurren los territorios del Meta, Baupés y Caquetá. De ahí se sigue en dirección general noroeste por toda la cima de la cordillera que divide las aguas que van al río Guayabero de las que fluye el río Caquetá hasta el punto más alto del Cerro Neida en la cordillera oriental sitio en donde concurren los territorios de Meta, Caquetá y Huila. Entonces, fíjense ustedes que hay unos puntos donde comienzan a tocarse, hacen la interpretación y viene parte de la problemática y por eso es que ellos le solicitan en el año 2009 al Congreso de la República el diferendo. Por el lado del Guaviare, básicamente el departamento del Guaviare lo que plantea es que su territorio, su departamento se le mantenga intacto tal y como tiene la última propuesta de trazado de límite que fue suscrita por los departamentos del Caquetá, Meta y Guaviare y que está contenida en el acta del INDE del 13 de diciembre del 2018 en la cual llegaron a un acuerdo sobre el punto de nacimiento del río Ajajú y se mantuvo el desacuerdo en la interpretación de las leyes 78 al 81 y 118 al 59 en una parte del límite. Entonces, en principio lo que uno encuentra es que el Guaviare dice llegamos a un acuerdo no me toque mi límite la dificultad está entre Meta y Caquetá. ¿Qué busca el departamento del Caquetá? El departamento del Caquetá pretende que los centros poblados San Juan de Lozada Puerto Lozada La Unión Las Américas Las Bocanas del Perdido y los pozos petroleros Las Delicias La Machaca La Sombra y el Recreo que esas zonas hagan parte de su de su jurisdicción. Justifica en que estos centros poblados y pozos petroleros el Caquetá ha ejercido dominio administrativamente y ha hecho inversiones en infraestructura salud y educación entre otros y con base en ello se modificarían los límites entre Meta y Caquetá donde el departamento de Caquetá pasaría de tener 88.965 kilómetros cuadrados a 92.595 kilómetros cuadrados de superficie terrestre o sea el departamento del Caquetá tendría una ganancia superior a los a los 3.000 kilómetros cuadrados esto fundamentalmente toca dos municipios La Macarena en el Meta y San Vicente del Coahuá en el Caquetá que son los municipios donde están estos poblados ¿qué pretensión tiene el departamento del Meta? El departamento del Meta ay perdón el departamento del Meta lo que busca es que de acuerdo con las cartografías de diferentes años entre el año 1976 y el año 2008 afirma que el trazado de este de estos límites se ha mantenido y son coincidentes con la propuesta limítrofe del departamento del Meta y que dentro de esta definición de propuesta limítrofe las leyes 118 del 59 y 78 del 81 coinciden en que el límite entre los departamentos de Caquetá y Meta lo define la divisoria de los ríos Guayabero y Caquetá esto según ellos se corroboró con el modelo digital en terreno y la parte hidrográfica con el IDEAM en la zona en controversia el Caquetá ha sido el que más ha hecho inversión de recursos como ya se dijo antes entonces el Meta lo que ratifica es que ya tiene por muchos años el límite definido y que además de ello lo que se ve tanto por mediciones en el terreno como por la parte hidrográfica es que el límite es precisamente el de las aguas de los ríos Guayabero y Caquetá entonces en esta audiencia pública en esta audiencia pública el tema fundamental es saber cuáles son las observaciones que Meta Caquetá y Guaviares tienen al informe del IGAD que ya fue erradicado y que yo voy a compartir ahora por qué Meta y Caquetá no han realizado inversiones en la zona sujeta al diferendo limítrofe y en dónde votan los habitantes de la zona y a qué departamento pertenece es parte del tema entonces vámonos a ver el trazado este es el mapa que presenta el IGAD que este es el informe que presenta el IGAD este es el informe entendamos un poco esta línea roja que yo estoy mostrándole aquí esta línea roja es son los tramos de acuerdo entre Meta y Caquetá Meta y Caquetá están de acuerdo con este límite aquí ven ustedes el departamento del Meta el departamento del Caquetá y este es el departamento del Guaviare esta línea roja no hay problema en ese límite Meta y Caquetá están de acuerdo esta línea amarilla es el actual límite es el actual límite y es el límite que Meta defiende que se mantenga esta línea amarilla esta línea verde es el límite que sugiere el Caquetá que le pertenece a él entonces fíjense fíjense ustedes la diferencia es entre la línea amarilla y la línea verde la amarilla es el límite actual que propone Meta que se mantenga la línea verde es lo que Caquetá sugiere que sea el nuevo límite la línea morada esa línea morada es que Guaviare dice hasta aquí es mi límite yo no tengo ningún problema así que no extiendan más allá de cuál es mi límite entonces tenemos tres mil quinientos setenta y ocho kilómetros cuadrados de discusión y el IGAC hace la siguiente propuesta es esta línea azul tenue que ustedes ven aquí esta es la propuesta de límite del IGAC en esa propuesta de límite del IGAC el meta perdería dos mil quinientos kilómetros cuadrados porque pasa de esta línea amarilla a esta línea azul kilometraje que ganaría el departamento del Caquetá entonces apreciados colegas senadores quiero que miren bien el mapa aquí está el departamento del Caquetá el departamento del Meta el departamento del Guaviare la línea roja meta de Caquetá sobre esa área no hay diferendo limítrofe el diferendo limítrofe está entre el actual límite definido por la línea amarilla que el Meta pide que se le mantenga y el Caquetá pide que el nuevo límite sea la línea verde y la propuesta que hizo llegar el IGAC al Congreso de la República al Senado es esta línea azul esta línea azul con lo cual el Meta perdería 2.500 kilómetros de terreno y se anexarían como parte del Caquetá ¿qué municipios se ven afectados? se ven afectados los municipios de la Macarena y de San Vicente del Caguán la Macarena en el Meta y San Vicente del Caguán en el Caquetá ¿cuáles son las conclusiones del informe? ¿cuáles son las conclusiones del informe del IGAC? el IGAC afirma que al comparar las líneas limítrofes entre Caquetá y Meta con la cartografía de diferentes años entre el 76 y el 2008 se evidencia similitud sobre el tratado de este límite coincidiendo a su vez con la propuesta limítrofe del departamento del Meta dentro del proceso de definición de la propuesta limítrofe la ley 118 del 59 y 78 del 81 coincide en que el límite entre los departamentos de Caquetá y Meta lo define la divisoria de agua entre los ríos Guayabero y Caquetá esto se corroboró con el modelo digital en el terreno en la zona en controversia el departamento del Caquetá ah no perdóname me atrasé que esto veo si el departamento del Caquetá es el que más ha hecho inversiones en el tema entonces la pregunta hoy para la audiencia pública es cuáles son las observaciones de los departamentos del informe del IGAC por qué Meta y Guaviara no han realizado inversiones en la zona y esta parte que también quiero tener claridad las municipalidades los asentamientos que hay en esa área de disputa en donde votan electoralmente y donde pagan los impuestos que también eso ha sido una de las variables que aquí hemos continúes doctora María Rosario termine termine doctora María Rosario termine doctora María Rosario por favor muy bien entonces simplemente para ponerles una cifra de contexto el Caquetá tiene cerca de 410 mil habitantes 86 mil 600 el Guaviara y más de un millón de habitantes el Meta por supuesto la economía más robusta es la economía del Meta aquí traje pues como unos indicadores que ayudan a mirar un poco sin embargo quiero que miremos en la en la no se está escuchando bien doctora María Rosario no sé si es la señal o Sandra ya ya presidente ya si presidente le escuchamos a la senadora si ya Sandra se escucha si perfectamente y los dos municipios que tenemos en discusión que son señora secretaria no se le escucha bien a la doctora María Rosario los dos municipios ahí me escuchan yo sí Miguel presidente yo también yo creo que es el internet del presidente Miguel estoy escuchando perfecto los dos municipios que se verían afectados beneficiados serán San Vicente del Caguán el Caquetá y la Macarena en el Meta vemos que San Vicente del Caguán tiene cerca de 53 mil 600 habitantes según el Dan el Meta la Macarena 28 mil por supuesto la Macarena tiene un déficit superior de vivienda tiene una mayor tasa de educación media de San Vicente del Caguán ambas tienen fundamentalmente régimen subsidiado en salud y unos indicadores de seguridad por 100 mil habitantes homicidios muy similar en ambas zonas ustedes saben que ambos municipios fueron municipios de una alta presencia guerrillera y eso generó también que fuera una zona de unos indicadores de inseguridad bastante alta presidente y colegas esta es como el contexto de lo que tenemos hoy fundamentalmente que nos toca escuchar las partes las observaciones que tienen los departamentos al informe del IGAC y ya nosotros luego con el senador Pacheco analizaremos los informes que nos digan los departamentos y miraremos el tema y esto es nuevamente lo que está en discusión si se le mantiene al Meta su límite definido por esta línea amarilla la propuesta del IGAC y es que el nuevo límite sea la línea azul gracias presidente muy